hola que tal familia yo soy vi dan y familia y aquí estoy con laurita pérez y estoy con el reto que está por ahí en tendencia tú sabes que la padre es que se come así que vamos empecemos ah 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 y y ahí se la dio eso no importa oda ira el lejero una sonrita el tío te va a mamar que tú le quitas una sola de pollo te va a mamar que tú le quitas de 10 medios pero lo estás botando muy caliente mi gente no la de comer no la de comer no la de comer vaya ya se la acabó ya se la acabó ya se la acabó ya se la acabó eso le quitas ay eh dame venga 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 apare en la suave venga no me dieron no me dieron la suave así comen deja la calle no voy a ir nada más con una roja no voy a ir nada más con los meros la rueda también está comiendo los huecos ahora la rueda también está comiendo los huecos ahora la rueda también está comiendo los huecos ay ay hola no 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 no